Ya estamos acá. Te entró una llamada telefónica y te perdí. Sí, ya puse la lunita, tranquilo. Gracias, hermanito. Un fuerte abrazo. Bueno, amigas y amigos, Tito. Tito Luzardo es un joven venezolano que está aquí en Estados Unidos. Ya tiene unos cuantos años viviendo en este país. De hecho, se graduó aquí en Estados Unidos y comenzó su carrera, digamos, personal, como profesional. Pero yo quiero que ustedes conozcan un poco la historia de él porque tiene una faceta bien interesante que quizás podemos comentar en el transcurso de esta conversación. Tito, primero, ¿qué tiempo tienes por estos lados? ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué tiempo tienes aquí en Estados Unidos? Bueno, yo nací acá. Algo que mucha gente no sabe. Yo nací acá, pero a los dos meses me fui para Venezuela y estuve hasta el 2011, 2012, 2013. O sea, yendo y viniendo, pero empecé a estudiar acá como en el 2010, 2011. Así que 10, 11 años ya. Ya es algo. Ya es algo. Ha cambiado bastante en Miami, sí. Con bastante tiempo ya estudiando. ¿Y estudiaste en qué carrera? Yo estudié en negocios internacionales, en FIU. Ajá. Y te dedicaste... Ha cambiado bastante esto. ¿Te dedicaste a ello? ¿En algún momento ejerciste la carrera? No, no, no. Siempre fue más por complacer a la familia que... Típico, eso ocurre. Tito, pero... Aquí está el título. A ver, pero... Ok, decidiste... Bueno, terminaste tus estudios, como tú bien decías, un poco para complacer a otros. Pero tu pasión estaba en otro lado. Sin embargo, te empezaste a dedicar al mundo de las transacciones, del mercado, del Bitcoin, no sé qué más. Y de pronto, bueno, según tú me comentaste, empezaste a ganar bastante plata. Me fue bastante bien en el 2010. Yo compré mi primer Bitcoin en 600 dólares. O sea, yo entré en Bitcoin con la cosa de la minería en Venezuela. Empecé a minar cuando era, tú sabes, todo encaletado, por así decirlo. Ok. Alquilábamos apartamentos para poner computadoras a hacer dinero. Y nadie nos creía. Era... Fue una época bien interesante. Compré Ethereum en 15 dólares, 20 dólares. Ahorita, para que tengas idea, ahorita que está abajo, está en 1.100 dólares. No sé, yo no conozco mucho del tema. No manejo. Bueno, entré en muy buen momento. Entraste en un buen momento. Y por lo tanto... En un buen momento. Hice mucha plata y perdí mucha plata. Como te comentaba. Ganaste mucha plata y perdiste mucha plata. Pero en ese momento en que ganaste plata, tú me dijiste y me comentaste, y lo voy a hacer, lo voy a hacer público, que de alguna forma te creciste, te sentiste como que, wow, soy lo máximo. Soy el sábelo todo, donde pongo el logo, pongo la bala. O sea, si tú no tienes idea de lo que estás hablando, el que más sabe soy yo. Y fue una época bien interesante porque, como te conté, o sea, de 10.000 dólares que comencé, hice 800.000 en 7 meses, 8 meses. O sea, fue muy rápido. Y así como los hice, los perdí. Los próximos 6, 7 meses, ¿no? O sea, fue bien interesante. He hablado de esto con mi papá. Y es como agarrar un avión, pero agarrarlo en el aire y no saber pilotear. Ya. Y creer que eres el mejor piloto del mundo. Entonces, obviamente, lo estrellé, obviamente, quemé mucha, porque más digo, fui muy déspota, traté muy mal a muchas personas, sobre todo a mi familia, ¿no? Porque tenía un poco de resentimiento de que no creyeron en mí en ese momento. Le dije, coño, esto está bueno, Bitcoin, tal, esto, aquello. Y me vieron como el loco la familia. Siempre he sido un poco disruptivo en ese aspecto y siempre he sido como el loco, por así decirlo. Entré una depresión bien fuerte, porque de estar montado a la cima, caí muy rápido. Y entré una depresión muy fea. De verdad que fue una de las épocas más oscuras de mi vida. Y gracias a ese momento... ¿Y cómo sentiste, disculpa que te interrumpa allí, cómo sentiste que te sentías, que estabas deprimido, Tito? Estaba, o sea, no quería seguir. O sea, yo llegué a pensar en suicidio. Yo llegué a pensar en, ¿para qué seguir esto? O sea, ¿para qué tanto dolor? Porque algo que entendí más adelante es que nosotros pensamos que nuestros problemas son eternos. Y no hay ningún problema eterno, solo nuestras almas eternas, ¿no? O sea, pero cuando tú crees que un problema es persistente, es personal y es pervasivo, pervasivo es que tiene que ver con todas las áreas de tu vida, tú dices, me siento trancado. Nada de lo que haga va a cambiar. O sea, nada de lo que yo hiciera en ese momento iba a hacer que yo volviera a tener esa plata o que recuperara a mi familia o que hiciera las cosas diferentes, ¿no? Porque no tenía la conciencia. O sea, ¿perdiste plata y perdiste también a tu familia? En el sentido de que los alejé mucho. Los traté muy mal. Traté muy mal a mi esposa, traté muy mal a mi suegro, traté muy mal a mi papá, traté muy mal a mucha gente. Entonces, se me alejaron. Entonces, llegué a estar muy solo. Y fue fuerte, pues, fue fuerte darte cuenta de que, brother, ¿de qué te sirve la plata si estás solo? Mucha gente piensa que la plata da la felicidad y yo cuando más plata tuve era cuando más vacío estuve, ¿no? A mí me encanta, como dice Jim Carrey, que él dice, a mí me gustaría que todo el mundo lograra su sueño y tuviese toda la plata del mundo para que se den cuenta que ese no es el mensaje, que ese no es el camino, que ese no, o sea, está bien tener plata, no tengo nada en contra. Me encanta que todo el mundo tenga plata. Pero si tú no puedes lograr sentirte bien con las cosas más mínimas, la plata empieza a ser un, o sea, el dinero empieza a ser una, en cierto aspecto, una maldición. ¿Y cómo te percataste de eso, Tito? Bueno, en ese momento, para los que no conocen, mi mamá es Samar, soy saludable, tú la conoces, ella me vio muy deprimido y fue, literalmente me tiró un salvavidas. Me llevó para un evento de estos de Tony Robbins en diciembre, donde yo no sentía que ni debía estar, gracias a Nutriyermo también, que fueron pasando muchas cosas. O sea, mi mamá no tenía para comprar el ticket, pero se consiguió Nutriyermo y Nutriyermo tenía una oferta especial que se lo daban a mitad de precio. Entonces, al final, el ticket de mi mamá sirvió para los dos tickets, para el DJ y el mío. Y me lo dio de sorpresa, de regalo de Navidad. Y fue un momento muy emotivo para mí, porque, o sea, yo siempre, digamos, me ha gustado esto de Tony Robbins, el crecimiento personal, pero no lo había vivido ni lo había internalizado. Una cosa es hablarlo, otra cosa es hacerlo, ¿no? Muy fácil hablar, otra cosa es muy difícil hacer. Y fui para este evento y, de verdad, que sané muchas partes de mí, muchas áreas de mi niño interior, de ese niño herido, que es donde está ese ego, que quiere ser, que quiere ser importante, que quiere ser el más arrecho, por así decirlo, y disculpan el francés. Tranquilo. Y te das cuenta que ese no es el camino. Entonces, a través de mucho sanar, por así decirlo, me di cuenta que tenía muchas relaciones rotas que tenía que limpiar. Y me puse a hacer eso, me puse a trabajar en mí, me puse a crear, de ahí nace esta empresa, al mes de nacer la empresa que hoy en día mantiene mi familia, que es Tito Grooming, que es una empresa para servir a los perritos, ¿no? Ajá. Y me pongo, de verdad, trabajar en mí, y entiendo que todo nos pasa por algo, que todo es perfecto tal cual es. O sea, cuando yo de verdad entendí esa creencia, dije, mierda, discúlpame nuevamente. O puedes ver, mi lenguaje es un poco más, me gustaría hablar más como tú, por así decirlo. Ajá. Pero me doy cuenta. Muy maracucho, pues. Muy maracucho. Exacto. Me doy cuenta que todo pasa por algo, que todo es perfecto tal cual es una vez que lo acepta, porque todo el sufrimiento está en nuestra expectativa, en que yo debería tener esto, yo debería tener aquello. Y cuando cambiamos nuestra expectativa por apreciación, cuando empezamos a apreciar las cosas que nos pasan y vemos qué puedo aprender de esta situación. Ok, ¿por qué tuve que hacer y perder tanta plata? ¿Por qué tuve que pasar por esta depresión? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Te das cuenta que puedes ayudar a las personas a pasar por otros, por procesos así. Porque con gran dolor, con gran sufrimiento también viene gran poder. ¿Y por qué tú tuviste que pasar por eso, Tito? Para poder encontrar mi camino y mi propósito, que era el de ayudar y servir. ¿Entiendes? Para darme cuenta que yo no soy lo más importante, que el servir y contribuir es lo más importante. Entonces fue un shift muy fuerte en mi personalidad, por así decirlo, y dije, ok, tengo un ego, tengo tremendo ego, como todos, ¿no? Y no es que me voy a tirar de que no tengo ego, ¿no? Tengo un ego que se la tira de la gran cosa. ¿Qué tal si usamos este ego para servir y para ayudar y para ser mejor, en vez de para descalificar a los demás, porque yo soy mejor que los demás, entre comillas? Ok. Entonces, de ahí nacen muchas cosas, incluyendo el programa Hacke a tu Mente. Nace un programa que se llama Disruptivamente Antes, donde era un podcast de éxito. Entonces empiezo como a buscar esta área de cómo puedo ayudar a otras personas también a creer en ellos mismos, porque yo creo, y esto es algo que me di cuenta, que la única razón por la cual no tenemos los resultados que queremos es porque no creemos que podemos, porque no creemos que nos los merecemos. Entonces, el creer, o sea, todas las acciones humanas vienen como consecuencia de nuestras creencias, ¿no? Si tú crees que aquí se van a conectar tantas personas en live, tú te conectas. O sea, si no, no. O sea, si me entiendes, tú tienes que creer que esto te va a ayudar en algo, o te va a servir en algo, si no, no lo hacemos. Y cuando entendí eso, todo cambió. Y me enfoqué en verdad en lo que quería, me enfoqué en servir, me enfoqué en crear una empresa que hoy en día mantiene a mi familia, como te conté. O sea, toda mi familia vive de esta empresa. Y me enfoqué en crear este programa, que de verdad que ha sido una de las bendiciones más grandes en mi vida. Porque ha ayudado mucho. Sí, y te pregunto, para un poco ayudarnos en este proceso de, justamente, que te toca ahora, como tú comentas, de servir a otros. ¿Cuáles serían las principales fórmulas que tú crees que uno puede cambiar esa actitud ante las cosas? O como tú dices, hackear tu mente. Hackear la mente. Mira, yo creo que, para crear cualquier cambio verdadero, no hablo de un cambio de una semana, o de un reto, tú sabes, un reto de 15 días. No, un cambio que dure. Hay que cambiar. Ojo, esto va, y disculpa que te interrumpa, antes de que hagas tu exposición completa. Esto va en todas las áreas de tu vida, no solamente a nivel, digamos, mental, también, incluso físico, o todo, el cambiar tu manera de comer, de hacer ejercicios, de tu vida, pues, en general. Adelante, Tito. En esto se habla de que hay tres áreas principales, que son salud, bienestar, o dinero, y relaciones, ¿no? Entonces, se habla de cambiar en cualquiera de esas áreas. Cambias tus relaciones, cambia tu vida. Cambia tu situación económica, cambia tu vida. Cambia tu salud, o cambia cómo te sientes, cambia tu vida, ¿no? Entonces, necesitamos tres cosas. Número uno, cambiar nuestros estándares. ¿Qué son estándares? Es cambiarlos, yo debería hacer esto, porque yo tengo que hacer esto, y punto. O sea, no es negociable. Deja de negociar contigo, ¿entiendes? Porque tenemos esa mente, esa vocecita que está todo el tiempo saboteándonos. Que eso es lo que se trata hackear tu mente, es apagar esa voz. El que te dice, ¿debería ir al gimnasio? Sí, pero no tengo ganas, pero es que me he hecho unos palos ayer, pero es que esto, pero es que aquello. Y empezamos a darnos excusas de por qué no deberíamos hacerlo, ¿entiendes? O sea, tú sabes cuando alguien va a hacer algo por cómo lo dice. Entonces, cuando cambias tus estándares, tu vida cambia. Cuando empiezas a esperar más de ti mismo que cualquier otra persona, eso lo decía Michael Jordan. Cuando yo empecé a esperar más de mí mismo que lo que esperaba mi mamá, mi papá, quien sea, mi jefe, la vida cambia, ¿no? Entonces, número uno, cambiar estándares. Número dos, cambiar las creencias limitantes. Porque la única razón por la cual estamos donde estamos es por la historia, disculpame Francis, de mierda, que nos seguimos contando de por qué no podemos. Ejemplo, no es que yo no puedo salir de Venezuela, o no es que la situación está muy mal, o no es que siempre es la mente de víctima de que no puedo hacer nada al respecto. Y no es verdad. Hoy en día... No es que no me gusta, no es que me da flojera, no es que... no sirvo para eso. Yo ahorita tengo, como te dije, todo mi call center trabaja en Venezuela. Y hay gente que está produciendo en dólares, mucho más que el sueldo allá, pero es porque buscaron tener habilidades para ganar más y crecer su vida. O sea, hoy en día tienes Fiverr, que cualquier habilidad que tengas en cualquier parte del mundo la puedes vender en dólares o en la moneda que tú quieras. O sea, la globalización del internet nos ha democratizado, por así decirlo, mucho la economía. Entonces, la economía personal. Tú puedes ofrecer tus servicios de lo que sea en cualquier parte del mundo hoy en día. Entonces, es dejar de decir, no es que no tengo nada, no es que no puedo hacer nada, no es que no. Si adquieres habilidades, puedes hacer algo. Puedes cambiar tu vida. Y un paso a la vez. No, estamos hablando a nivel económico, estamos a nivel salud. No, es que a mí hasta el agua me engorda. Bueno, si te repites eso una y otra vez, el agua te va a engordar. Porque te lo crees. ¿Entiendes? Yo recuerdo que uno decía, no, si vas... Llegas a Estados Unidos y te metes 10 kilos. Entonces, sí, has escuchado eso. Sí, claro. Bajándote el avión, ya. Y es una mentalidad de... ¿Qué pasa? Que al creerte eso, empiezas a ver y como que nosotros mismos empezamos como a... La palabra es pronosticar o como creernos la historia que nos estamos contando. Entonces, cambia tu historia, cambia tu vida. Y es difícil porque al principio uno no se cree el... Ya va, yo sí puedo ser abundante. Yo sí puedo ser multimillonario. Yo sí puedo lograr esto. Yo sí puedo lograr aquello. Pero toda persona que ha comenzado, comienza a desearlo y lo logra ahí. O sea, ponte a ver. Toda persona exitosa en gran tamaño, un Cristiano Ronaldo, un Michael Jordan, un Sergio Novelli, por así decirlo, comienza creyendo que podía. Tú no hablas... Tú hoy hablas muchísimo mejor que como hablabas hace 20, 25, 30 años. Claro, claro. O sea, si te prendes una cámara y ya tú no tienes... Ah, ya va, ¿qué dirán? Pero esto, ya eso lo pasaste. Claro, claro. Pero es la práctica que crea la creencia. Pero al principio tienes que desarrollar esa mente para poderlo. Entonces, hay estrategias que usamos en cómo destruir esas creencias limitantes y poner nuevas. Eso es sumamente importante porque creo que ahí es donde está todo. La única razón. ¿Y cómo cuáles herramientas podemos usar en el día a día, Tito? Mira, a mí me encantan lo que son encantaciones, que no es una afirmación. Porque una afirmación es estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, y tu cerebro te dice ¿Quién coño quieres engañar? Claro, claro. No estás feliz. ¿Entiendes? Una afirmación, una encantación es cuando usas tu cuerpo para sentir la emoción. ¿Entiendes? Porque hay algo que se llama fisiología. Son muchos términos, o sea, son cosas que entramos más en profundo y no me va a dar el tiempo de explicártelo acá. Pero tú, o sea, tú no haces una emoción, tú no sientes una emoción, tú haces una emoción. Esto es algo que demostró Harvard. Si tú te paras, o sea, muéstran acá a una persona deprimida. ¿Cómo se ve una persona deprimida? Si hubiese una cortina, ¿verdad? Y atrás de la cortina hay una persona que está deprimida. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es su compostura? ¿Cómo están sus hombros? ¿Están hacia abajo o hacia atrás? ¿Cómo está su mirada? ¿Cómo habla? ¿Cómo respira? Fíjate que lo hacemos y de una vez caemos. Harvard hizo un estudio que si solamente te parabas diferente, te parabas como Superman, tú te esconderon en su vida. Exactitud, exactamente. Esa actitud. Pero eso es una emoción. O sea, es emotions are created by emotions. Las emociones son creadas por cómo nos movemos. No es de la otra forma. Uno piensa que no es que estoy deprimido, no es que haces la depresión. Tú creas el patrón una y otra vez y lo vives una y otra vez. Y nos acostumbramos a hacerlo porque somos criaturas de hábitos. O sea, el ser humano necesita un hábito. Entonces, lamentablemente, creamos el hábito de sentirnos mal, de quejarnos, de tener problemas o de caer en ese tipo de programación, por así decirlo. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes de eso y hacerlo a propósito. A caminar, a cambiar, a hacer ejercicio, moverte y a repetirte cosas que quieres empezar a creer en vez de la que nos quieres. Porque todos los días tenemos el control de en qué nos enfocamos. ¿Nos enfocamos en lo que tenemos o en lo que no tenemos? ¿En qué te enfocas? ¿En lo que puedes agradecer o en lo que no tienes? Si te enfocas en lo que no tienes, tu vida va a ser miserable porque estás todo el tiempo esperando algo más. Estás todo el tiempo quejándote de la vida. Si te enfocas en lo que tienes, vas a empezar a agradecer. Y yo creo que la vida agradece lo que agradece a la vida. Es algo que he visto una y otra vez. Si tú eres agradecido con la vida, la vida te da más que agradecer. Es así. Eso para mí es una verdad absoluta. Así es, así es. Es demasiado. Tú hablabas de tres pilares. ¿Cuál es la tercera? La tercera es la estrategia correcta, que es en donde entramos, ¿no? Porque no me importa que tanto creas, no me importa qué estándares tengas. O sea, si estás buscando el atardecer en el este, nunca lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, sí, primero enero. ¿Sabes qué? Este año es mi año. Este año sí me voy a quitar esos 20 kilos. Este año todo va a cambiar. Sí. Van y hacen la misma rutina con la misma dieta que han hecho siempre. Dicen, es que no sé por qué no me funciona. Es inevitable. He intentado todo. Y tú le dices, ah, pero ¿qué has intentado? No, hice mil cosas. Ah, pero dime las mil cosas. O sea, no, bueno, hice cardio cinco días a la semana y los fines de semana me la pego. Pero, ah, solamente los fines de semana. Exacto. Y es como que, ah, nada va a cambiar hasta que tú no cambies. Y luego necesitas la estrategia correcta. Pero yo creo que la parte de la estrategia tiene mucho que ver con el persistir y no rendirte. Exactamente. Con el cambio de actitud, definitivamente. O sea, yo creo que todo empieza por ti, en definitiva. Empieza y termina en ti. O sea, claro, hay muchas cosas alrededor. Como tú bien decías, hay muchos factores. Está también presente, bueno, el ambiente a veces no colabora, pero tú tienes que ver cómo insistes y persistes. Entonces, también las creencias. Yo creo que la parte espiritual también es importante para cada ser humano. En tu caso particular, ¿cómo ha sido eso? Mira, yo he tenido, o sea, yo la parte espiritual la he trabajado bastante, ¿no? O sea, he hecho muchos cursos de meditación, de esto, desde niño, bueno, obviamente, sí, fui católico. Luego me fui a la India a los 16 años. O sea, he tenido varias experiencias espirituales para India con gurú. He visto muchas cosas y entiendo que vivimos en el mundo del pensamiento, donde lo que creamos es porque lo pensamos. O sea, la realidad es que hoy en día estamos donde estamos porque hace seis meses, un año, diez años, pensamos que íbamos a estar acá. O sea, para bien o para mal, ¿no? Como te dije. Entonces, sí, la espiritualidad para mí lo es todo. Creo en Dios. Creo que existe. Creo que somos Dios, que estamos conectados con ese ser, por así decirlo, que somos parte de. Y que tenemos esa habilidad de ser creadores. Pero somos los creadores en nuestra vida. El punto es que a veces no queremos ser responsables y nos dejamos llevar por lo que sea que la vida nos lance. Cuando te digo la vida nos lance, me gustó mucho algo que dijiste ahorita, que el ambiente, ¿sí? El ambiente, el ambiente jode. Porque tú no puedes crecer fresas en el desierto, lamentablemente, ¿no? El ambiente siempre va a afectar, pero queda en nosotros el cambiar nuestro ambiente, el regar nuestro ambiente, el cambiar nuestra mente para atraer a las personas que queremos y alejar a las personas que ya no nos hacen falta. Esto tiene que ver mucho con decidir a quién permites en tu círculo y a quién dejas que te influye y a quién no. Porque hoy en día, o sea, la droga más adictiva de todas son los problemas. Es la más adictiva de todo el mundo. Porque, ¿qué pasa? Si a ti te está yendo muy bien, ¿verdad? La gente dice, fácil para Sergio Noveli, que está en Miami, que está chévere, pero yo que estoy aquí, sí, tú sí puedes hablar, pero yo no. Entonces la gente dice, fácil para ti, pero para mí no. Entonces la gente ha aprendido a, ya va, yo no le puedo decir a la gente que me está yendo bien porque me va a tener envidia, porque me va a tratar mal, porque la gente se me va a alejar. Pero a nadie le cae mal a las personas que te vienen con problemas de ellos, a contar de sus problemas para hacerte a ti sentir bien porque por lo menos no tengo la vida que tienes, ¿verdad? O sea, hemos aprendido a ser importantes a través de nuestros problemas. Hemos aprendido a llamar la atención a través de nuestros problemas. Y nos quedamos pegados en el problema. Y lo que pensamos todos los días es lo que creamos. Entonces, ¿qué pasa? Si me enfoco en el problema y me enfoco en contarle a todo el mundo mi problema, lo que atrae es los más problemas. Y me lleno de problemas. Un círculo vicioso. Y me lleno de problemas. Y no salgo de ellos. Literal. Entonces, esa parte de entender que con gran poder viene gran responsabilidad, como decía en Spiderman. Pero también con gran responsabilidad viene gran poder. Porque cuando tú eres responsable de todo lo que te pasa, no culpable. Yo no me refiero a la culpa. Para mí la culpa es una de las peores emociones. Me refiero a la responsabilidad. Tú tomas el control de todo lo que te pasa para bien, para mal, pero bonito. Tú puedes hacer algo al respecto. Y desde ahí puedes crear algo nuevo. Y ese es el punto. ¿Qué quieres crear con tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué quieres vivir? Porque la vida pasa y pasa rápido. En estos días leí un post que me llamó mucho la atención. Que dice, los 50 años, no, they're not the middle. O sea, en inglés suena mejor, pero habla del middle age. Porque todo el mundo piensa que los 50 años es la edad media. ¿No? El ser humano no vive 100 años. El promedio del ser humano son 76. En otras palabras, si la mitad de tu vida, según el promedio, si vas a llegar a vivir 76, 77 años, los 37, 38 años es la mitad de tu vida. ¿Qué vas a hacer? O sea, no tengo nada en contra de si estás mayor o menor de eso, sino, hey, ¿qué vas a hacer con tu vida? Date cuenta que ya a los 35 años ya vas por la mitad de tu vida, ¿qué vas a hacer? Siempre es un buen momento para tomar decisiones en tu vida. Siempre. Sea cual sea la edad que tengas. Incluso puedes tener 75 años. Y ese es el punto, que se nos olvida la muerte. Se nos olvida que nos vamos a morir. Y para mí la muerte, o sea, he tenido varios encuentros, por así decirlo, interesantes, pero cuando tú te encuentras con eso, tú te das cuenta que ya vas, ¿qué estoy haciendo? Si pienso que voy a vivir para siempre y no es así. Y una de las cosas que yo siempre les recomiendo a la gente, vayan por un ancianato. Vayan por un lugar donde hay viejitos. Y pregúntenle a las personas de qué se arrepienten. Pregúntenle a los viejitos de qué se arrepienten. Y se van a dar cuenta que la mayoría no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que dejó de hacer. Y ahí agarras un poco de perspectiva. Porque al estar tan metido en tu día a día, en tu rutina, en tu problema con tu pareja, que no estoy haciendo suficiente plata, porque nunca es suficiente. Nunca lo será. Nunca. Pero el entender que todos nos vamos a morir, que a todos nos va a llegar el tiempo, y que esta vida es un juego, por así decirlo, te hace decir, ya vas, tengo que apreciarlo más. Y en ese apreciar más, tal vez busques hacer lo que te apasiona, como lo estás haciendo tú acá, como lo estoy buscando hacer yo, como es mi invitación a las personas, que busquen lo que les haga feliz. Porque tenemos una sola vida y la vida se trata de ser feliz. Ese es el ganar el juego. Conozco mucha gente que tiene mucha plata, tiene la bendición de estar con mucha gente con mucha plata, que son totalmente infelices. Y ese no es el camino. El camino es la plenitud, el estar bien contigo, el acostarte al final del día y decir, hiciste todo lo que en verdad quisiste hacer hoy. Y ser agradecido, además. El agradecimiento es el primer paso, el merecimiento. Así es. Yo le agradezco a Dios todos los días por lo que, cuando me levanto, cuando me acuesto, yo creo que constantemente uno tiene que estar agradecido, ser agradecido por lo que tienes y por lo que no. Porque a veces lo que no también te impulsa, ¿no? Te ayuda. Yo creo que lo que más te impulsa son esas puertas que se te cierran. O sea, es un patrón muy común. Es el típico patrón porque, ¿qué pasa? Que somos patrones. O sea, el ser humano lo que hace es patrones de comportamiento que aprende de la vida. Entonces, todos hemos visto aquella persona que, un niño, que el papá lo abandonó y el tipo dijo, yo le voy a echar bola por mi mamá y se convierte en un mega empresario. Por esa puerta que se le cerró. Exactamente. Que es un niño herido. Exactamente. Pero él decide hacer algo con eso. Así es. Yo creo que las puertas que se cierran son las mejores oportunidades. Porque te dan ese drive, te dan esa gasolina. Sí. Si no se te cierra la puerta, olvídate. O sea, ¿cómo vas a saber que funciona o no funciona lo que viene adelante, no? Tiene que cerrarse esa puerta. Y se pondría hasta aburrido. Ponte a ver. Imagínate, vamos al cine, vemos una película. Y comienza la película, el tipo, chévere, bien. Gana, se mete un trabajo que quiere, le va bien, gana más plata, consigue a la chica en mitad de la película, se casa con la chama, compra un perrito. Al final de la película se compraron una casa, todos felices. O sea, ¿qué opinarías tú de esa película? Claro, es aburrísima. ¿Cuál es el punto? Ninguno, claro. Entonces, ese es el detalle. Que lo que primero tenemos que entender es que los problemas nos hacen crecer. Que el único problema que en verdad tenemos es que creemos que no deberíamos tener problemas. Ese es el único problema que en verdad tenemos. Es nuestra creencia que no, la vida debería ser perfecta, que todo debería salirme bien. No, porque los problemas son los que nos hacen crecer. Porque esas puertas que se te cierran te hacen decir, ya va, tengo que mejorar, tengo que hablar mejor, tengo que hacer esto. Sí, 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 tal cual. Y eso es lo que nos hace avanzar. Tito, oye, de verdad que ha sido imperdible. Yo sabía, yo sabía que esta conversación iba a ser así. Por eso te lo decía, creo que ha sido muy provechosa y creo que va a ser provechosa para muchos porque esto, por supuesto, queda aquí grabado y lo van a poder ver a través de las diferentes plataformas. Entonces, pueden seguir igualmente viendo a Tito, que no es que se dedique exclusivamente al podcast, pero es una forma de él también, digamos, abrirse a ustedes. Lo pueden buscar en YouTube. El podcast se llama Aquea tu mente. ¿Dónde más lo tienes? En Spotify y en YouTube. Y en Spotify y en YouTube. Así que lo pueden escuchar también, mucha gente. Y espero tenerte pronto para que me cuentes tu historia del principio de que quisiste crear. Claro, cuando tú quieras, cuando quieras. Para eso estamos, para eso estamos. Claro que sí. Además que me encantan muchos de los comentarios que han hecho por aquí. La gente ha estado muy contenta con esta conversación que hemos tenido aquí. Muchos comentarios bastante positivos. Y, por supuesto, gente participando de lo que comentas, que sí, que no, que hay que agradecer a Dios y principalmente que definitivamente, como comentan por a ti, la juventud no está tan pendiente de su propia felicidad. Qué bueno que alguien toca este tema porque una de las cosas que más me llama la atención de Tito, Tito tiene 30, 31 años, creo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, 31. Y es, digamos, un millennial, ¿no? Y que un millennial piense de esta forma no es muy común verlo hoy. Y diría por allí. Pero, bueno, como alguien decía, ha tenido o tuvo que vivir ciertas experiencias para poder aprender en muchas cosas. Por aquí preguntan, yo no sabía nada. Me están chismeando que tú estás casado con Soy Beauty. Con Carmela, sí, Soy Beauty Miami. Soy Beauty Miami, con Carmela. Que has estado con Carmela. Lo que es hijo de Samar, sí, de Soy Saludable. Qué cómico. La gente sabe tu vida, hermano. Cómo nos encanta un cimbre a nosotros. No, pero bien, pero bien, bien. Mira, pero sí quería mencionar algo de esta generación, de mi generación, de los milenios que estuvimos hablando ayer. Es que, bro, están deprimidos. O sea, tengo muchos amigos que los criaron. O sea, porque qué pasa, que la generación de mi papá viene de ser humillada o disciplinada muy fuerte, ¿no? Para salir adelante. O sea, para mi papá no es difícil salir a trabajar y salir a comerse las verdes, por así decirlo. Nuestra generación ahora necesita propósito. Ahora necesita sentirse valorado. ¿Por qué? Porque desde que eran niños vivieron una generación de cristal, donde la mamá y el papá nos llenan. Él es perfecto, todo va a ser bien, tranquilo, eres el mejor. Toma aquí un trofeo de participación. Este, aquello. Y cuando crecemos y entramos en el mercado, nos damos cuenta que el mercado no te, no te felicita por participar. Tienes que participar, punto. Entonces, hay un choque muy fuerte. Y creo que eso es lo mismo que yo viví. Me hizo despertar, por así decirlo. Y creo que esta generación lo está haciendo porque están demasiado deprimidos. Están evadiendo, están buscando. O sea, esta generación es una de las que está llevando más cargas emocionales. Por el hecho de que le ha tocado ser suave, le ha tocado fácil. Sí, sí. Hay un dicho que me encanta que es, los tiempos difíciles crean hombres difíciles. Los hombres difíciles crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles otra vez. Ok. Y nos ha pasado. Ponte a ver, Venezuela venía de una abundancia, de un tiempo muy fácil, por así decirlo. Cuando pasó todo lo que pasó. Hace 20, 22 años. Y ahora estos tiempos difíciles van a crear, obviamente, eventualmente, hombres más fuertes que van a crear tiempos mejores porque es un ciclo. Y se repite, y se repite, y se repite. Se pueden tomar 100, 200 años, no sé cuánto, pero siempre se repite. La historia tiende a repetirse. Así es. Y creo que eso es lo que le está pasando a mi generación y creo que este es el mejor momento para entrar en este tipo de información y sanar nuestra relación con los padres, sanar nuestra relación con nosotros mismos y sanar nuestra... Sí, sanar. Creo que de eso se trata. De sanar. Mira, te lo dije, te ibas a ganar unas cuantas fans, unas cuantas y unos cuantos fans. Estoy enamorado de este muchacho, dice por aquí. Que te invite todas las semanas, pero bueno, aquí ustedes no pueden ver a alguien que habla así porque, bueno, lo quieren todas las semanas. Me encantaría poder tener una sección con Tito. De verdad que ha sido muy agradable esta conversa, Tito. Igualmente, gracias. Me encantó poder conocerte un poco más. De verdad que nunca hubiese imaginado, Tito, que tú te sentías o eras prepotente, como dijiste que al principio que eras. Te conocí, te conozco hace muy poco tiempo y desde el primer momento apareciste en un circo muy, muy sencillo, muy humilde. Fíjate tú qué increíble que tú en algún momento sentiste que eras muy prepotente. Pues efectivamente eso no es lo que yo veo en ti de ahora que te conozco quizás hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, no es lo que irradia, por lo menos, ¿no? Eso es importante. Hemos trabajado bastante. Se ha trabajado bastante. Qué interesante que además reconozcas. Eso es humildad, hermano. Que reconozcas que hubo en algún momento otro Tito. Y ahora eres totalmente distinto. Gracias, hermano. Hermano, Dios te bendiga. Gracias por esto tan bonito que hemos conversado hoy. Ojalá haya servido a muchos esta conversación. Y ojalá, bueno, te repetí, te digo, te volveré a llamar y hablaremos en otro momento. Cuando quieras. Y me encantaría tenerte por aquí. Ojalá fijo, pero si no, no importa. Por lo menos eventualmente conversar siempre es gratuito este tipo de conversaciones. ¿Vale? Igualmente, hermano. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar bien aquí. Gracias. Fuerte abrazo. Seguimos en contacto.